Gente borracha Cuéntale mi compa a Tinajero Tercero Seguimos, seguimos por los temas Seamos muchachitos alegres mi compa Y que suene esa tubuna mi compa Chacón Compa Chacón Jales Claro que si Mi compa Kevin aquí nos está dando unos shots Nos va a poner bien borrachos Ya habla de la batería empieza a moverla Bueno mi compa me trae un shot Shot, shot Shot, shot, shot Shot, shot Shot, shot Shot, shot Shot, shot Shot, shot Ay mi compa me anda abriendo el hígado Ok los temas se llama el muchachito alegre para todos ustedes Esta vez se hace una semana se llama Kerman a mi compa Kevin Continuamos El guache alegre mi compa El guache alegre mi compa El guache alegre mi compa Y su baraja Y su baraja murando Y su baraja murando Si quieren saber quién soy Pregúntense lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Y el mucho acaso Y el mucho acaso No tengo padre ni madre Ni que se acabe de mi Solo me aclama en que duermo Se comparece Se comparece Con una baraja nueva Quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de hablar Hasta el bonito de hablar Versos el muchacho alegre Versos el muchacho alegre Ahí no vas mi compa Muchacho alegre Continuamos moviendo Continuamos con las canciones Pueden pedir sus melodías Traemos de todo un poco Bailadas Traemos hasta rock